Hola, amiguitos, soy M. Rodríguez. Me da mucho gusto que te hayas conectado y puedas ver este video. Hoy es miércoles 26 de agosto del año 2020. El día de hoy estuvimos repasando las reglas de la clase virtual. Leímos el libro de David se mete en líos. Ya compartí el enlace con tu familia para que lo puedas ver. Estuvimos hablando sobre los cuadernos morados que recibieron con todos los útiles. OK, adentro de tu cuaderno morado tienes hojas. Esas hojas son para repasar con tu familia. Recuerda que los útiles que te entregaron y este cuaderno son materiales para trabajar, son herramientas de aprendizaje y tenemos que tener mucho cuidado con ellos, ¿OK? Porque nos van a ayudar a estar aprendiendo en casa. Dentro de este cuaderno vienen las reglas de la clase virtual que se ven así. Estuvimos repasándolas. Entonces, quiero que las repases con tu familia para cuando te conectes con nosotros en la clase en vivo, tú puedas conocer nuestras reglas. Estuvimos practicando con los botones del micrófono. Este es micrófono encendido y este es micrófono en silencio. Cuando estamos en la clase virtual, si yo te muestro esta señal, quiere decir que necesito que enciendas tu micrófono para poderte escuchar. Pero si yo te muestro esta señal, quiere decir que necesito que pongas tu micrófono en silencio para que tú puedas escuchar. ¿OK? Muy bien. También estuvimos escribiendo en nuestros cuadernos. Tú también recibiste uno. Más bien recibiste dos. ¿OK? Dos cuadernos pequeños, así como este. Esta es nuestra herramienta para escribir. Tú vas a estar escribiendo en este cuaderno todos los días y también vas a estar haciendo tus dibujos en este cuaderno. ¿OK? El día de hoy quiero que me hagas un retrato de ti. El lunes hicimos uno solamente de tu cara. ¿OK? Este es el mío. Ayer hicimos de nuestra parte favorita del libro de David. ¿Se acuerdan que yo les platiqué que mi parte favorita fue cuando David recibió su estrellita por seguir las reglas de su clase? ¿OK? Pero el día de hoy quiero que me hagas un dibujo de ti, pero todo completito, con manos y pies. Esa soy yo. Con manos y pies y con tu ropa. Y quiero que me digas, ¿qué cara le pusiste a tu dibujo? Yo le puse una cara feliz porque yo estoy muy feliz. ¿OK? En matemáticas repasamos las formas y nos concentramos en el círculo. Estuvimos buscando círculos en nuestra casa. Entonces, quiero que busques círculos en tu casa. ¿OK? Muy bien. Miss Contreras también nos hizo una lección sobre lavarnos las manos. Te voy a compartir un video también de la canción que vimos para lavarnos las manos. Recuerda que necesito fotos de tu trabajo. Envíenmelos al ClassDojo o por mensaje de texto. ¿OK? Nos vemos pronto. Espero que mañana sí te puedas conectar. Adiós. 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 Adiós.